La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Domingo 23 de abril del año 2023 La Buena Semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16 versículo 24 Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo y tome su cruz y sígame Llevar su cruz En el lenguaje corriente la expresión llevar su cruz hace referencia a que cada uno tiene su parte de preocupaciones y sufrimientos en la tierra Pero cuando Jesús habla de seguirlo llevando su cruz se refiere a la costumbre romana de la época Los condenados a ser crucificados debían llevar su cruz hasta el lugar del suplicio Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y allí le crucificaron Evangelio de Juan capítulo 19 versículos 17 y 18 Cuando uno veía pasar a alguien llevando una cruz dos cosas estaban claras Para esa persona los placeres de este mundo ya no existían Se dirigía a la muerte Por lo tanto estas cosas ya no le concernían Por muy competente que fuera Esa persona ya no le interesaba a la sociedad Pues estaba condenada Nadie esperaba nada de él Nadie lo quería El apóstol Pablo hace alusión a ello cuando afirma que Identificado con Jesucristo crucificado Había terminado con el mundo y el mundo con él Lo puede leer en la carta a los Gálatas en el capítulo 6 en el versículo 14 Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo Pablo y la sociedad sin Dios no tenían nada que ver el uno con la otra Cristianos, pongamos la cruz de Jesucristo entre nosotros y el mundo organizado bajo la autoridad de Satanás Nosotros debemos tomar la decisión de vivirlo de forma concreta Es decir, de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús No seremos perdedores Pues si morimos en cuanto al mundo Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios Carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 3 Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios En esta condición seremos testigos vivos de Jesús en el mundo y ante los que nos rodean Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Carta del apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 2 versículo 20 Esta fue La Buena Semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla Puedes solicitarlo escribiendo a la Buena arroba semilla punto ph La Buena Semilla Meditando en la Palabra de Dios La Buena Semilla de hoy La Buena Semilla de hoy La Buena Semilla de hoy La Buena Semilla de hoy